¿Qué es la lista de Santa Fe? Esta es una lista ejemplar actualmente, es una lista muy digna de personas honradas, de personas de educación de servicios, comprometidas, que es muy raro encontrar en la política tantas personas así y acá están todas juntas. Y yo, si bien estamos trabajando hace rato, encambiemos con vos, Raúl, y con alguno de los chicos, venimos hace más de año y medio a trabajar en el espacio de carrera de Santa Fe. Y Raúl, que vos estés encabezando esta lista, realmente es un orgullo para todos nosotros, porque Raúl es una gran persona en primer lugar, es una persona comprometida, de palabra, con grandes valores y principios. Una persona que sé que va a trabajar para la gente, que se va a comprometer, que va a saber escuchar, que va a trabajar contra la corrupción, que va a trabajar contra el narcotráfico, que va a trabajar para que haya transparencia en la gestión. Y todo eso, lo que nos hace tanta falta a los santafesinos, acá a las parejas, es que es una construcción que, como decías recién, la tenemos que hacer entre todos. Y acompañar a estas personas que tienen estas iniciativas en este camino, porque no es fácil y es imposible hacerlas si no las hacemos entre todos. Hace una semana, más o menos, Frigerio dijo una frase que me gustó mucho, que dice, no tenemos que olvidarnos nunca de dónde venimos y por qué estamos donde estamos. Y esa es una frase que si nos la repetimos, que estamos en la política todos los días, es un faro que nos lleva a ver exactamente por dónde tenemos que ir y que no nos confundamos en el camino. Así que yo creo que, bueno, para terminar, creo que estamos acá para honrar el cambio, creo que lo estamos haciendo muy bien y creo que lo vamos a seguir haciendo todos juntos. Así que les pido yo un fuerte aplauso para todos ustedes. Gracias. Gracias.